Buenas, bienvenidos a Resonando con tu esencia, soy Lorena Martín y bien el vídeo principalmente va hoy para informaros, bueno vamos a ponernos al día de un poquito de todo, cosas varias a nivel de energético, pero sobre todo lo más importante que muchos me estáis preguntando, muchos ya lo sabéis, pero si Resonando con tu esencia oficialmente ha pasado a ser SL y está hecho con el único fin del autoconocimiento. De la sanación de uno mismo y que podamos entre todos canalizar esas frecuencias tan elevadas que le tenemos que dar las instrucciones a la psique y digo esto porque ya sabéis que cuando estamos en clase y hacemos terapias o hacemos formaciones no se trata en sí de tener mucha teoría, se trata de que podamos estar teniendo un conocimiento tan 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 profundo de uno mismo que tengamos este estado tan neutral que podamos resonar con frecuencias más elevadas. Entonces eso implica un autodescubrimiento impresionante hacia uno mismo y eso creerme que no estaría fácil, siempre he dicho muchas veces que es el arte de sanarte, conocerte, enfrentarte y veo que sois impresionantes muchos de vosotros, pero os falta todavía pues esa seguridad de marcar esa valentía, de no dudar, de trabajar sobre todo el quinto chakra, la comunicación para hacer vibrar con vosotros aquella verdad que está intrínseca en vuestra esencia, pero si no os atraéis a expresarla es como que no llega nunca a manifestar, recordar acción-reacción, lo comentamos muchas veces, pero bien, os voy a explicar aparte que esta vibración va a traer muchísimos, muchísimos, muchísimos cambios, va a parecer que estamos viviendo muchas realidades a la vez, no os asustéis, yo de hecho hoy justamente hablaba con mi compañera Betty y decía, ostras, es que nos hemos visto que estábamos en un plano rodeado de personas y nos estaban activando pues ciertos códigos o nos estaban cambiando la luz, ¿no? Y es que es así, de hecho cuando empezamos a hacer movimientos aquí abajo, de ahí el orden, y os explicaré ahora qué significa resonando con tu esencia, parece que todo se va alineando y vamos dando procesos evolutivos. Es importante que comprendáis en este estado que lo más importante que nos podemos, bueno, que tenemos que estar ahora en este momento con toda plenitud, es que posiblemente tengamos la sensación de estar y no estar, o de que tenemos sueños un poquito extraños, o que de alguna manera nos mareamos. El otro día, ayer, justamente en el taller de las esferas mentales, habiendo chicas que decían, bueno, es que de repente es como que me voy, me voy y me mareo, ¿no? Es como que, pum, mi cuerpo se cae. Así testándolo, en este caso, podría ser que la chica, cuando estábamos hablando, Yuli, es porque el cuerpo entra al estar en esas memorias que no se atreve, pues a dejarlas registradas, y por seguridad, ¿no? El cuerpo empieza a reaccionar teniendo, pues bueno, formas de supervivencia, por decirlo así, o de no reconocimiento, y hace cualquier, es como cualquier llamada de atención para que no tengamos, o sea, no sigas haciendo eso que yo no lo comprendo. En este momento, por favor, vamos a ver que van a cambiar mucho, nos van a pillar a todos, o sea, a todos los que tengamos un proceso evolutivo, que ya decía días atrás, que esto nos pilla a todos, es encontrarnos con aquello que yo creo que todavía no puedo decir, creo que esto me voy, ¿sí? Y no me voy a hacer enfrente, nos vamos a equivocar, es decir, te lo va a mostrar tantas veces hasta que tú lo tomes, y tomes el control. Recordar que no es lo mismo, ¿no? Que me tumben las olas, que sé la reina de los mares. Eso ya cambia, cuando ya le pones toda la intención y sabes proyectar, es todo lo que estás dándote cuenta que manejas casi todas las realidades. ¿Y por qué digo esto? Ser conscientes es permitir también bajar muchas informaciones de lo que tú ya eres. Y aquí es donde todos cometemos el fallo, ¿no? Y lo hablamos justamente ayer en clase. Nos metemos tanto en sanar emociones de esta vida, que no nos damos cuenta que, si tiramos un poquito más allá, que aquí estamos mucho de nosotros para recordaros, oye, que somos más de esta vida, ¿no? Entonces, esta es una prueba más, todas las has superado, pero hay algo que tienes que tomar el control. Está bien llegar a un punto, pero que cierta emoción o cierta sanación no te llegue a perder el equilibrio. Si pierdes el equilibrio completamente de tu ser, estás bajando o estás teniendo injerencias, fugas energéticas, y eso te lleva a no tener una conexión de una wifi mucho más elevada. Entonces, vamos a ese punto. Es momento de amar. Es momento de, vais a ver que estáis en, bueno, que estáis con más ganas de incluso de abrazar, de tener más compañía, pero a su vez, os lo dije, las mujeres cogen un control a la hora de empoderamiento muy grande y eso hace que no van a estar permitiendo ser mamás de muchos. Y eso no es que ahora seamos feministas ni nada, no. Estamos hablando cómo está trabajando ahora este empoderamiento que es cíclico, ¿no? Va subiendo y de alguna manera entra el reconocimiento de que yo me empodero porque estoy trabajando con la energía creadora, ¿vale? Entonces, ahora todas las relaciones empiezan a ser relaciones conscientes. Y se acabó de decir, tú me has hecho esto, yo te he puesto esto, es que yo te puse más, no. Es decir, ya basta ya de tener memorias y cosas que no son de un proceso más elevado como decir, oye, estamos aquí a por todas, estamos los dos evolucionando, ya sea en relaciones y en todo, ¿no? Vais a ver que incluso vais a tener un punto de ser muy radicales. Aunque tengáis esa certeza de que lo estáis amando, que está todo bien, pero entenderéis que está un orden, ¿no? Todo se está colocando en su lugar y todo está haciendo que vuelva a tener el ritmo correspondiente de que en ese estado yo me encuentro mejor. Entonces, hay estados de conciencia y sobre todo de que yo percibo que me hacen tener esa conexión plena conmigo. Vamos a eso. Entonces, ya dicho esto, voy a leeros un poquito lo que significa resonando con tu esencia y el equipo, ¿vale? Y así finalizamos porque no quiero hacer muy largo el vídeo, simplemente era para hacer un tip y para que estéis tomando conciencia de que todos los planos, perdón, que no lo he comentado, todas las vidas posiblemente se os vaya a poner una encima de otra, ¿no? Es decir, es que es una sensación que estoy teniendo memorias que no me pertenecen. Cuando nos pase eso, si tomamos conciencia, pedir alineación absoluta, ¿vale? Con la fuente original y empezar a tener... O sea, no querer evitarlo, sino registrarlo, ¿vale? Soy consciente de, pero qué, dejar que el cuerpo lo vaya procesando, estar más en contacto con la naturaleza, daros vuestros baños, escuchar música 4-3-2, la alimentación, por favor, la alimentación tiene que ser fundamental. Veréis que muchos os ha quitado el hambre. Es decir, estamos en un momento que estamos tan, ¿no?, pletóricos energéticamente o recibiendo tantos datos que a nivel energético, a nivel de comer, estáis como saciados, ¿sí? Incluso limpiando mucho, evacuando, ¿vale? Con cólicos. Puede ser porque todo está filtrando por las emociones, están liberando memorias de todo nuestro linaje, entonces eso puede hacerlo. Recordad que muchas veces cuando trabajamos con los códigos, lo primero que hacemos es reforzar el tercer chakra, ¿vale? Cortando estas cuerdecitas, enganches a otras dimensiones que pueden provocar, o entidades incluso, que pueden provocar que tengamos, bueno, sensaciones que no nos pertenecen. Y esto está hecho porque, bueno, de alguna manera forma parte del juego, ¿no? Recordad que cada vez que yo me empodero, estoy teniendo, pues, una vibración tan, 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 tan grande que es que es imposible que algo se pueda fijar en mí, ¿vale? Pero, no os relajéis, porque aquí el control lo tenéis vosotros dentro de la mente, es decir, la fuerza la tengo que traer desde dentro. Vamos allá. Yo, Lorena Martín, consciente e inconscientemente, manifiesto y edicto todo lo que voy a narrar a continuación del día 6 de marzo. Fijaros, esto lo hice el 6 de marzo. Fijaros la rapidez de la manifestación. Está hecho para dejar un registro, co-crear mucho más mi misión de vida. Y que acepté al encarnar en la raza humana. Y que gracias a esta experiencia me ha llevado a comprender mucho mejor, desde el plano 3D, el cómo llegar a transmitir más este conocimiento que nos pertenece. Bajo mis hechos, soy el ejemplo, hoy en día, para miles de personas que se encuentran en la misma situación por la que ya pasé en el largo trayecto de lo que se llama el despertar de la conciencia. Lo que implica pasar por muchas situaciones emocionales muy complejas y difíciles, donde solo un gran trabajo de intención y conocimientos puede desarrollar. De ahí mi gran empatía, desempeño y horas de investigación. Y preparación desde mi punto de humildad, cosa que aprendí a desarrollar también por mis experiencias personales, para desarrollar así mejor mi trabajo y empatizar con todas aquellas personas que acuden a mí, por resonancia y reencuentros ya pactados desde otras dimensiones, actualizando así su nuevo software y sus códigos de luz, al conectarse directamente con mi energía de mi campo electromagnético, siendo Jung un catalizador de armónicos que lleva a sintonizar mucho más rápido los procesos de aprendizaje de cada persona. Os comenté con la energía que vengo a trabajar. Cada persona, cada maestro, cada sanador trae un tipo de iniciación o de maestría o de enseñanzas. Lo he dicho muchas veces, no es casualidad cuando os ponéis en contacto conmigo, rápidamente iniciáis un proyecto o iniciáis vuestra misión porque ya la traigo. Es decir, esta energía que os complementa también aquí abajo para recordaros esa activación que os lleva al movimiento. Y por cierto, después del vídeo voy a dejar aquí escrito una canalización de Betty, una compañera también de Resonando con tu esencia, que me pareció impresionante la canalización del logo para que veáis que eso que estáis sintiendo en mí es el símbolo que está conmigo. Entonces es muy interesante, lo podéis ver debajo. También soy consciente e inconscientemente que mi divulgación y conocimientos ya aplicados en otras civilizaciones como Lemuria, Andrómeda, Pleiades, Sirio, etc. puede ser el punto de mira para todas las razas que tienen preso a este planeta de granja humana como alimento energético, con el único fin de que sigan sumergidos en la gran ignorancia de lo que el mundo les hace sentir y aún así siguen estando limitados por falsas creencias y dogmas de un sistema corrupto dominado por los reptilianos y otras jerarquías de razas extraterrestres. Dicho esto, he dicto que la estructura que estoy creando, que ya está creada, está únicamente y exclusivamente hecho para el desarrollo del conocimiento más elevado que hoy en día la gente puede emitir. Que simplemente soy un canal de luz, que los mensajes son frutos de una correcta vibración en mi conexión a estados más altos de conciencia, que son las energías que canalizo, las que me ayudan a tomar mejor mis decisiones y mostrarme el camino para mi mejor versión. Que mi única responsabilidad es poder ser responsable del conocimiento tan elevado que está depositado en mi avatar para una correcta gestión del mismo. Que por ello mismo mi equilibrio personal tiene que ser el más adecuado para no bajar la velocidad de mis esferas mentales, las cuales se encargan de procesar y ordenar la energía que ya llega a cierta velocidad. Que la intención principal no es lucrarse, pues hoy en día yo ya soy abundante, sino el poder gestionar la energía del dinero para hacer mejor mi misión como voluntaria. Que la intención está hecha para marcar conciencia, valores, respeto, honestidad, mostrar la luz de un equilibrio entre todos los que sientan la colaboración en esta estructura. Que entiendo que para poder llegar a más personas hay que tener más extensiones de mí misma en este plano. Así que las acepto, las formo y es mi responsabilidad de que cumplan con toda la protección que esta estructura está dando, de esta gran estructura. Conocimientos de metafísica, conocimientos de la psique, las esferas mentales, trabajo emocional y personal para que se siga manifestando de mayor calidad esta estructura que fue diseñada a imagen y semejanza de mis propios pensamientos en otra densidad más evolutiva que estaba hecha para la sanación colectiva de aquellos que quieran encontrar su propia identidad. Que para una mayor capacidad de canalizar comprendo que mi equilibrio es lo primero. Así que dejo detallado lo que me hace mantener mi equilibrio para llevar una protección correcta de mis maestros en todas las líneas del tiempo, densidades, vidas paralelas, pasadas, presentes y futuras. Decreto. Es que este decreto va para el equipo, por eso esto a todo el mundo lo paso. Decreto que tengo un equipo capaz de canalizar mis palabras y llevarlas a la manifestación para seguir el servicio a los demás. Que mi mayor equilibrio en mi vida personal y sentimental es el resultado de los pensamientos positivos de amor incondicional hacia mis conferencias, talleres, terapias y eventos. Que la abundancia es para compartir con las personas que estén aceptando su evolución personal y desarrollo espiritual desde la luz y así formar más que un equipo, una gran familia de trabajadores y guerreros de la luz. Que agradezco las canalizaciones de grandes maestros para este proyecto y consejos a la hora de tomar las decisiones más importantes en esta estructura como ya se están dando. Ahora doy el paso para los trabajadores de la estructura en el siguiente escrito para tenerlo en cuenta. Lo digo porque es muy importante que esto y lo aconsejo porque no es lo mismo generar o hacer una empresa que hacerlo desde la luz con un conocimiento multidimensional. Así que todas las personas que estéis en un proceso de apertura ya sea de locales, de escuelas es importante que dejéis escrito donde parte la intención de lo que queréis hacer. Las modificaciones serán importantes a partir de ahora puesto que vivimos cada vez más en resonancia con más personas en esta estructura y nuestra mejor coordinación será un resultado excelente. Todos los cambios siempre serán para el bien común de la divulgación y resultados de lo que englosa en sí resonando con tu esencia. Que ahora más que nunca cada uno tiene que tener una alineación absoluta con la verdad, la justicia, la paz, la compasión y la sanación sin trauma. Que las actualizaciones serán para adaptarse al nuevo ritmo que está llevando la estructura. Que no se debería haber, tener malos entendidos puesto que se trata de recordar lo que entre todos nos estamos mostrando y enseñándonos para nuestra propia evolución personal y espiritual. Es que antes de llegar a este punto tenemos que darnos cuenta que aunque sea en una estructura, aunque sea entre un compañero, aunque sea mamá y papá, estamos aprendiendo a tener un proceso evolutivo. Entonces, aunque sea una estructura como tal o una colaboración, llámelo trabajo, no tiene que ser personal, es decir, estamos descubriéndonos cada vez más, ¿no? Y qué bonito desde el amor y desde una enseñanza. Que esto está hecho para ser uno de los mejores equipos de luz en este plano. Siendo un reto interesante para los que acepten este proyecto. Aquí en este plano físico que marcará conciencia a millones de personas. Que es nuestra responsabilidad y cada uno de nosotros que nuestros pensamientos sean puros, limpios, de amor incondicional y de creación para la mejor vibración posible para emitir. Que pertenecerá resonando con tu esencia ya es un hecho de seguridad y bienestar para todos los niveles de conciencia y estar cubierta y para actualizar la parte más importante que rige este avatar, la psique. Entendiendo que siempre pues hacemos sanación, estamos teniendo pues una mejor versión de cada uno, cualquier persona que entienda, bueno, que está ya sea la diseñadora, ya sea el community manager, ya sea pues compañeros que me ayudan, con sus conocimientos aplicados y lo que han implicado, invertido todo su tiempo de su vida, pues es importante que cada uno sienta de cómo quiere transmitirlo. Es decir, evidentemente la diseñadora no va a hacer lo mismo que yo, pero sí que lo puede hacer desde, como digo yo, como si te quieres llevar el portátil y sentarte al lado del río y hacer un diseño. ¿Vas a canalizar mejor? Ese es el punto, ¿no? ¿Quieres hacerlo de golpe? ¿Quieres darte tu tiempo? ¿Te quieres coger una mañana libre? Luego apretar un poco. Lo importante es que las cosas se fluyan, no hay esfuerzo, que cada uno esté pues equilibrado, ¿no? Y se vaya conociendo a través, pues, de que se va aportando entre todos este tipo de conocimientos. Que la confianza, pues la fundadora, siempre tiene que ser óptima para unos resultados positivos en la creación de esta resonancia. Se entiende de que si tiene que empezar, pues empezar no. Igualmente, esto lo puse, pero ahora lo debería de modificar, ¿no? Cuando una persona llega a mí es porque ya no hay margen de error. Está resonando con una vibración de que por algún motivo ya está llegando, ¿no? Entonces, la confianza a la hora de decir las cosas mejor sería, ¿no? A la hora de comentarlo, divulgar, de ser uno mismo, porque a fin y al cabo, tarde o temprano, cuando decimos que se demuestre la verdad, se demuestra. No hay más. Que cada uno se adaptará a sus capacidades de colaboración aceptando y pudiendo modificarse si fuera necesario para ejecutar un mejor ritmo y equilibrio en el sector de esta estructura. Que los malos entendidos o frustraciones serán el resultado de un posible ataque. Entonces, esto es importante porque cuando trabajamos en plantilla, cuando hacemos algún tipo de asesoramiento en algún tipo de, bueno, de oficina o de trabajo, ¿no? Porque sobre todo esto suele estar mucho en las empresas. Asesoramiento en las empresas, ¿no? Cómo están coordinadas a lo mejor las personas si es que no se están dando, no está puesto correctamente el orden. Recordar que el modo observadora te ha resultado. Hay personas que creen que saben mandar y no saben mandar. Es decir, hay diferencias, son falta de información que puede provocar, pues, un caos, ¿no? Malos entendidos. Y eso es frustrante. Hablaba el otro día con una compañera que ella tenía puesta, bueno, tenía contratada a dos chicas y, bueno, le estaba haciendo una de ellas, la había don Yogurt. Entonces, esto no puede ser. O sea, tú eres la jefa, te tienen que deber un respeto, tú eres una líder, tiene que haber una conjunción, si no, no pasa nada. Esas diferencias y ahí suele haber muchos ataques. ¿Por qué? Porque esos malos pensamientos suelen evitar, pues, parasitaje, ¿no? Desencarnados, entidades, hasta mantis. O sea, de todo dependiendo el caso. Pero bueno, que el protocolo yo de seguridad sería este. Cuando pasan estas cosas, hay un protocolo de seguridad siempre, ¿vale? Hacer terapia personal, es decir, si yo veo que hay algo que se ha desajustado, lo testamos y hago una terapia personal por cada persona. Desarrollar el conflicto y encontrar la causa. Oye, ha habido un ataque, esto porque es de esta vida, no es de vida, que se ha detonado, ¿no? Transmutarlo y sellarlo multidimensionalmente. Dejar registrado que se ha hecho esa sanación para que ya no vuelvas a detonarse. Dejar registrada la sanación y repetir los decretos de protocolo de seguridad durante siete días seguidos. Entonces, cada vez que hemos hecho, porque lo dije, no ha sido tarea fácil. Yo llevo con el tema de Resonando con tu Esencia dos años y un año exactamente bien entre que equipo, no equipo, viene, no viene y te das cuenta que al fin y al cabo tiene que ver una sanación contigo misma. Y cuando más honesta eres y cuando realmente lo pides y te alineas y vas haciendo sanación, sanación, pues te das cuenta porque sabes leer las frecuencias que llegan, porque ya la mente no te juzga, no te frena y quizás esas personas que la tenías antes delante no las sabías ver y ahora las sabes sentir. Y por eso digo, la sanación y la forma de enseñar correctamente está llevando a que la gente tenga pues una una vibración absoluta, ¿no? entonces bueno, lo demás son cosas ya más son cosas ya más personales me refiero para las personas pero os quería mostrar pues de todo que se lleva a cabo y sobre todo que me gusta ser pues muy transparente para todo porque sé que lo he dicho muchas veces, muchas personas se piensan que los influencers, los coachos o los que salimos aquí en las redes de bueno, de comunicación, ¿no? en las redes sociales tenemos una vida así ¡oh! somos normales me dijo una chica ¿no? es que claro tú también tienes tus hijos tienes dos cosas claro tenemos vida completamente normal pasa que en vez de hacemos un vídeo y ¡bu! se hace viral lo ve mucha gente resuena con tu esencia y lo importante es eso pero no se puede olvidar la humildad entonces creo que la gente hay un punto que se te olvida si tú pierdes la base del principio que es ahí donde vamos a llegar y pues la escuela online es lo que intenta ¿no? deciros decir sí, tú puedes ser lo mejor que tú o sea en lo que tú realmente sientas pero en lo que tú realmente vienes a hacer ¿no? porque es aquello que vas a resonar y no todos venimos a hacer lo mismo entonces cuando vas quitando capas y vas comprendiendo dónde está tu lugar coges una totalidad de tu ser y una confianza hacia ti que es esa vibración porque hablamos del ritmo de la vibración de esos nodos ¿no? de esos armónicos que hacen que tus colores tengan esa totalidad esa plenitud y estés en coherencia con la vida con las leyes con los elementales o sea con las correspondencias que todo todo llega a ser perfecto y ahí hablamos de eso así que dicho esto muchísimas gracias a todos por estar por formar parte del cambio y porque habéis llegado hasta aquí que comprendáis lo que significa resonando con tu esencia y entendáis las energías que las podemos aprovechar con estos portales para seguir trabajando como en mi caso ¿no? de empezar a potenciar ciertas partes y sobre todo sanar para que sucedan pues lo que realmente quieras crear en tu vida somos impresionantes ¿no? las capacidades somos realmente increíbles la capacidad que tenemos de crear pasa que lo más impresionante es que te lo creas ¿sí? y ahí es donde estamos mucho decir el arte de sanarte el arte de que comprendas no la energía con la que traes somos traductores mejor dicho traducimos el lenguaje de la energía y eso ya es bueno es un yo le digo ya es un estilo de vida un besito a todos por ser por estar y por formar parte del cambio chao